Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez gameplay comentado de la beta multijugador de Doom. Si no recuerdo mal, ayer mismo salió para Playstation 4 la beta abierta. Creo recordar también que para ordenador ya llevaba varios días o varias semanas, no lo sé con total exactitud, disponible para que podáis probarla. Pero bueno, desde ayer mismo podéis descargarla de forma totalmente gratuita, ¿de acuerdo? Lo primero de todo que vais a ver es un poquito a cámara rápida los diferentes elementos de personalización que tenemos disponibles en el juego. Un poquito para nuestro personaje, un poquito para nuestras armas y bueno, yo creo que es algo bastante positivo, ¿no? El tema de poder customizar, el tema de poder personalizar nuestro personaje a nuestro gusto, yo creo que es algo que siempre se agradece. Por otro lado, también tengo que deciros que probablemente me estéis escuchando un poquito más raro de lo habitual. ¿Por qué? Pues la verdad es que tengo la garganta hecha polvo, o sea, la tengo súper inflamada, me cuesta un montonazo hablar y la tengo pues eso, inflamada, irritada y es horrible. Sinceramente llevo ya una semana aproximadamente, así que bueno, os agradecería de verdad que dejarais un like, un me gusta, no porque esté enfermo, simplemente por el hecho de hacer el esfuerzo de comentar que os aseguro que igual que en otros vídeos no me supone ningún esfuerzo en este, me lo está suponiendo. Pero bueno, voy sobreviviendo como puedo a base de caramelos de estos mentolados que la verdad es que me dan la vida. Hace 4 o 5 días intenté grabar GTA Vice City que habréis visto en el canal que llevo ya varios días sin subir vídeo y la verdad es que fue totalmente imposible. Por aquel entonces también tenía fiebre y demás y bueno, entre la fiebre, entre la garganta y la cara que llevaba que tampoco era muy agradable de ver la verdad en el 2.0, pues no pudo ser, no fue posible. Pero bueno, no os preocupéis porque hoy estaréis viendo este vídeo, hoy es sábado, que ya no sé ni en qué día vivo y mañana tendréis Lucky Blocks, tendréis Minecraft mañana domingo como ya viene siendo habitual desde hace un tiempo. Y el lunes intentaré que ya tengáis ese vídeo de GTA Vice City, ¿de acuerdo? Así que bueno, disfrutad de este vídeo, disfrutad del de mañana y esperemos que el lunes también tengamos alguno. Pero bueno, en vuestras pantallas, como bien os he dicho, estáis viendo Doom. Para los más jovencitos del canal, ¿de acuerdo? Os tengo que decir que Doom es un juego bastante antiguo, digamos. Es un juego que en la primera entrega, si no recuerdo mal, salió en 1993 que yo todavía no había nacido ni siquiera. Así que bueno, para que os hagáis una idea, tiene años y años. También hay que decir que es uno de los juegos, bueno, de las sagas, a mi parecer más importantes de la historia de los videojuegos, sobre todo dentro del género shooter, que junto a Quake y Counter Strike, digamos, que marcaron un poquito un antes y un después. Y cada uno tenía su propia identidad y bueno, todo eso unido, podríamos decir que la mezcla de todo eso es de lo que podemos disfrutar hoy en día. Así que bueno, es un juego que de verdad tenéis que tener bastante en cuenta. Si os gustan de verdad los videojuegos a día de hoy y sois jovencitos, tenéis que darle una oportunidad al juego. Voy a probarlo porque, os tengo que decir la verdad, posiblemente si jugáis al juego os puede resultar bastante raro. ¿Por qué? Si soléis jugar a shooters, sobre todo. ¿Por qué? Bueno, lo primero de todo no se puede sprintar, ¿de acuerdo? Por otro lado también la mayoría de armas no tienen apuntado, es decir, tienes que disparar desde la cadera. Pero bueno, podéis probarlo, estáis a tiempo de probar este Doom, ¿de acuerdo? Es un juego en el que yo creo que han intentado mantener un poco la esencia original. Creo que lo consiguen, ¿de acuerdo? Y por otro lado pues también han ido incluyendo nuevos elementos, como por ejemplo el del demonio, que después lo veréis que se puede invocar y demás. Estaréis viendo también que voy recogiendo varias cositas por el suelo. Las azules corresponden, bueno, lo estaréis viendo en la esquina inferior izquierda. Los azules corresponden a la vida. Los verdes serían el blindaje corporal o el escudo, como prefiréis llamarlo. Y después por otro lado también tendríamos cajas amarillas, que serían las de munición. De hecho tienen forma de suministro. Evidentemente cuanto más grande sea el objeto azul que recojamos, por así decirlo, pues más vida nos va a reponer. Pero bueno, simplemente para que lo tengáis en cuenta. Por otro lado también podemos recoger una serie de armas que se van generando de forma aleatoria por el mapa. Y bueno, pues son armas bastante poderosas, con poca munición. Suelen tener cuatro o tres balas, si no recuerdo mal. Pero digamos que si le das al enemigo ya puede tener el escudo que quieras, que lo vas a reventar, lo vas a matar sí o sí. Creo que después también hago uso de ella antes de utilizar el demonio. Y bueno, lo del demonio también. Es algo novedoso. Después lo veréis que revienta de una manera que no está escrita. Era la primera vez que lo usaba, ¿de acuerdo? Porque había jugado varias partidas pero no me había centrado en coger al demonio. Y digo, voy a probar. Y la verdad es que revienta de una manera impresionante. Creo que se llama Revenant. No me refiero al youtuber, ¿de acuerdo? Me refiero al demonio del juego. Y bueno, es algo espectacular. Evidentemente también tiene un cooldown. Se acaba rápido, por así decirlo. Pero bueno, si sabes utilizarlo y sabes moverte, puedes causar un destrozo impresionante. ¿Qué más comentaros? Bueno, la verdad es que no hay demasiadas armas, ¿de acuerdo? Al menos en la beta. No sé si en la versión final incluirán nuevas armas y demás. Creo que hay unas 7 u 8, si no me equivoco. Tenemos diferentes fusiles de asalto, de plasma y etc. Tenemos un sniper, que creo que ya lo habéis visto también en algún highlight. También tendríamos una escopeta, un lanzamisiles, que también puede resultar raro, pero es la primera arma que nos encontramos más entrar al juego. Y bueno, alguna cosilla más por ahí. La verdad es que la escopeta es bastante random. A veces mata de lejos, a veces no mata de cerca. No sé, es una cosa un poquito extraña. Ahí está justamente el arma especial que os había comentado, que habéis visto que ha quitado 150 de vida, si no me equivoco. Ahí de golpe, algo espectacular. ¿Qué más deciros? ¿Qué más deciros? Madre mía. Bueno, ahí las ejecuciones. El juego es bastante gore, ¿de acuerdo? O sea, sale bastante sangre y demás. No vais a ver más sangre, aparte de las decoraciones de los mapas. Que, por cierto, este es el primer mapa. Ahora, después de utilizar al demonio, veréis el siguiente, si no me equivoco. Pero bueno, hay bastante sangre en el mapa y cuando matamos a la gente, sobre todo cuando hacemos ese tipo de ejecuciones con ataques a melee, ¿no? Pero bueno, el segundo mapa que vais a ver, la verdad es que a mí me gusta mucho, porque no sabría deciros lo que es exactamente, pero bueno, después lo veréis. Es un mapa que me parece bastante chulo, pero es un poquito más grande que este primero que estáis viendo. Por lo tanto, a veces incluso te cuesta encontrarte con jugadores y se hace un poco tedioso, porque tienes que ir buscándolos. Este arma que llevo ahora mismo está bastante bien, porque es de rayos. Sí que es verdad que es bastante complicada de utilizar, porque tienes que aprender a apuntar bien al jugador y a seguirle, por así decirlo, para que pueda continuar ese flujo de energía del rayo, ¿no? Pero bueno, es bastante entretenido jugar con ella. También, pues, estáis viendo, mira, eso, por ejemplo, me da 50 directamente de escudo. Hay un momento de la partida que, si no me equivoco, llegó a tener el 100% de vida y el 100% de escudo, que eso es prácticamente sin invencible, a no ser que te venga el demonio, que evidentemente ahí sí que te puede hacer tras, tras, por detrás. Pero bueno, no sé qué más comentaros, la verdad creo que me estoy dejando alguna cosita, pero bueno, me vais a disculpar esta vez, porque ya os he dicho que no estoy demasiado bien. Toma, ejecución, madre mía, le he partido el cuello, la columna vertebral y, yo qué sé, todas las extremidades del cuerpo. Pero bueno, eso mismo, creo que me estoy dejando alguna cosita, pero de todos modos os lo puedo comentar el lunes en el vídeo de GTA Vice City, que por cierto, os tengo que contar bastantes cosas, pero que ya tenía pensadas comentar en ese vídeo. Espero que os haya gustado, ¿de acuerdo? Os invito a probar la beta multijugador, que es gratuita al fin y al cabo, probadla, me podéis decir en los comentarios si la habéis probado ya o no. Y bueno, pues al fin y al cabo podéis compartir la opinión que queráis en los comentarios, que para eso está. Os agradecería, como bien os digo, un montonazo que dejarais vuestro like. Si veo que hay muchos, pues a lo mejor subo algún vídeo más de la beta jugando con Ángel o algo por el estilo. Podéis seguirme en mis redes sociales, podéis suscribiros si todavía no lo estáis. Y sin nada más que decir, se despide Elias360. Hasta la próxima. ¡Gracias!